A través de este medio de Baitoa Noticias, le hacemos un llamado a la alcaldía municipal de Baitoa. Atención los regidores, atención alcalde, miren cómo se encuentra este puentecito peatonal realizado en la gestión del profesor Radamés Rojas. Miren lo deteriorado que está. Esto da pena. Miren cómo se encuentra esto. Miren ustedes la basura en el mismo arroyo. Miren cómo está este puente. Miren, vean. Observen bien, miren. Ya casi, casi colapsando. Un puentecito peatonal que es muy importante para las personas que transitan de Camboya a la parte atrás del paraíso, que están por aquí detrás. También comunica lo que es la Lima Bajo y la Cruz Roja. Muchas personas se van por aquí por mayor facilidad y menos flujo de tránsito. Pero miren ustedes cómo se encuentra este puentecito que está total y absolutamente, podemos decirlo, un total abandono. Hacemos un llamado a los regidores del ayuntamiento municipal, al alcalde de que es momento de que vengan auxilio de este puentecito peatonal que también transitan motores por aquí. Se hace la vía mucho más fácil, como dije, para conectar con la Lima Bajo y el área del paraíso. Así que esto es un llamado a que ven y le den un mantenimiento antes que el puentecito termine de colapsar, porque realmente está ya al borde de colapsar. Fíjense ustedes cómo están los cierros. Miren. Miren ustedes. Así que un llamado le hacemos. Miren, miren ustedes. Miren, miren. O sea, es un llamado que le hacemos al ayuntamiento municipal a que vengan auxilio de este puentecito peatonal que fue construido en la gestión del profesor Radamés Rojas en el año 2010-2016. Miren ustedes. Otro puentecito que hay que darle mantenimiento, miren ustedes, es el que comunica a las aguas con la cruz rojas. Estamos en las aguas. Y si usted se da cuenta, esto es muy transitable por aquí. Miren ustedes en qué condición se encuentra este puentecito que está a punto también de colapsar. Miren ustedes. Miren ustedes. Así que un llamado al ayuntamiento municipal, el municipio de Baitoa y a los regidores que vengan auxilio de este puentecito también, que también hay que darle un mantenimiento especial para que las personas que se trasladan tanto a pie como en su motor, que puedan transitar sin ningún tipo de problema. Pero este otro puentecito peatonal, que también hay que darle un mantenimiento y no se puede dejar caer. Este puentecito era el que estaba allí abajo, donde hicieron el puente nuevo. Y no sé si fue la alcaldía, no sé si fue la comunidad que lo trasladó para acá. Y realmente ha servido de mucho porque ha podido conectar a la cruz roja con las aguas. Miren el arroyo. Miren el arroyo. Así que ya ustedes saben. Llamado a los regidores del ayuntamiento, ¿por qué no? También al alcalde municipal de Baitoa.